El clavel es una de las plantas más bellas y delicadas que florecen en invierno, tal vez por eso en algunas regiones la llaman la flor de enero. Es bien conocido desde la antigüedad clásica debido a su origen euroasiático, siempre en el camino de todas las rutas comerciales que conectaban el mediterráneo con el Cáucaso y el Asia Central. Dice la leyenda que Carlos I de España y V de Alemania, el gran emperador, mandó a alfombrar los jardines de la Alhambra con claveles rojos que era la flor favorita de su reina Isabel de Portugal, pero su popularidad viene de la época del imperio romano donde se le asociaba con el matrimonio y el amor. Pero aún hay más, una historia de amor que pasó a la literatura y fue vivida en Francia por el marqués de Rubich y la reina María Antonieta. Ella, apresada y a punto de ser ejecutada en la guillotina, recibió la visita del caballero y cuando éste se fue, dejó caer un clavel rojo en su celda en cuyos pétalos se escondía un plan de rescate que finalmente no funcionó. Resulta además curioso que en los retratos renacentistas muchas de las figuras, sean damas o caballeros, sostienen con delicadeza un clavel en su mano y es que en esa época el clavel simbolizaba algo así como un anillo de compromiso. Los hay de los más variados tamaños, colores y matices y era ya desde la edad media una flor muy cultivada en el sur de España donde se le reconoce como flor nacional y embellece los patios y balcones de todo el país. Pero si hablamos del clavel hay muchísima tela por donde cortar. Por si no lo sabían, sus flores son comestibles y en algunos países son muy utilizadas en la gastronomía. Sus pétalos de sabor neutro se utilizan para platos de carne, pescado y salsas además de vinos. Diversas culturas reconocen ciertos usos medicinales para la flor del clavel, refiriendo que la planta tiene propiedades antialérgicas, antispasmódicas, entre otras y ha sido utilizada como colirio para las molestias oculares. El aceite que se extrae de la planta es muy útil para las dolencias del cuerpo, aplicándolo en las partes afectadas, mientras que la tintura del vino de clavel ha sido recomendada para los dolores de cabeza, para combatir el insomnio y el agotamiento, incluso para la migraña. También se dice que la yema de la flor alivia el asma y la angina de pecho, mantiene sano el corazón y calma los nervios. Todo eso sin contar que se le atribuyen propiedades contra las energías negativas, por lo que se le utilizan rituales para descargar las malas vibras y atraer todo lo bueno. Por eso se le usa para realizar limpiezas energéticas, mejorar la situación económica o fortalecer el amor y aseguran que brinda fuerza y protección, por lo que muchas personas la siembran en maceteros junto a la puerta de entrada de su casa. Así como te lo cuento.